a ver vamos a llevar hasta cierta parte a connor sin bozal ya como pueden ver está más relajado con más confianza pero el detalle es que cuando otros perros mestizos se acercan directamente al alfatearlo entonces esos pequeños por más que vienen así se sientan muy intimidados con connor y los pequeños se le pueden lanzar y connor puede agarrarlos del cuello y a las finales nos van a echar la culpa a nosotros que por qué no le han puesto su bozal etcétera etcétera y es por esa razón que le ponemos bozal a connor ahí te vamos a poner más arriba vamos por acá tranquilo muchachos no pasa nada dios mío rodearon los tres dios mío se le lanzaron frente al cuello a connor la señora vino con sus cuatro virulais por poco y más cana connor bueno en esta parte a veces ustedes tienen razón cuando dicen no no le pongas bozal para que se defienda pero qué pasa si connor lo agarra del cuello ese pequeñín sí o sí nos van a echar la culpa a nosotros no que por qué no lo pone a gozar que tu perros un perro considerado potencialmente peligroso etcétera etcétera a veces queremos evitar esos desaires y por eso queremos por eso le ponemos el bozal aunque connor se sienta castigo en esta ocasión hemos tratado de sacarlo así nomás no para que vean ustedes por ustedes mismos qué cosas podrían pasar si un perro como connor va sin bozal alto ahí qué ha pasado tenso el hombre con volví tranquilo connor tranquilo vamos ya vamos 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 buen muchacho te has comportado así es muy bien muy bien tranquilo connor tranquilo connor no 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 vamos tranquilo connor no pasa nada yo no me estás no me va a desesperación La vez pasada cuando Corre metió un parado justo ahí, donde está parado y de ahí siempre viene. ¿Qué? Jala un poco de correo, jala, 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 Conor. No, 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 dale un poco de correo, a ver. Tranquilo, Conor, tranquilo. Se va a querer montarlo, tranquilo, cuando quiera montarlo, ojalá. Tranquilo, Conor. Dios mío, peligro, peligro, peligro. He visto, he podido divisar tres cangales turcos echados en el piso. Bueno, uno creo que es mestizo, pero además son cangales. El que me diga que no es cangales es porque nunca ha visto así en vivo y en directo cangal. Mira, acá tenemos una hembrita. Una hembrita de cangal, miren nada más. Está bien descuidado y acá tenemos al macho. Uy, tenga cuidado al macho. Uy. Se vienen contra mí, el cangal macho y hembra. El otro es mestizo. Uy, peligroso. Déjenme en los comentarios que les parecen los cangales. Vamos. Vamos. Conor, tiene un perro del parque. Ven, ven. Ven para acá. No te acerques. Ven. No. Ven para acá. Tranquilo. Mucha gente pregunta como maldada también. Sí. ¿Qué quiere? ¿El de acá? Sí. Ah, rescatado. ¿Qué raza? Sí, mestizo. Ajá, tipo pastor. Ah, ya, ya. Tranquilo, Cóndor. No pasa nada. Mira, se acerca y quiere darle sin máscara a Cóndor. O sea, te acercas. Debe ser de la sonda. Por eso tiene como que amar carro, ¿ves? Rocky, Cóndor, ven. Salió apurado porque estaba a la vuelta. Le puse una... Le cambió la llanta a mi carro. Se pinchó. Ya, Cóndor también se puso tenso. Tranquilo, Cóndor. Su papá le dice recontro temperamental. No quiere que nadie se lo acerque. Yo a él ya he tratado de hacerlo más social, ¿ves? Sacando las caminatas. Juntando así como ves ahorita. Me socorro. Hay gente que me dice que, oye, eso no es socializado. Pero a mí me ha funcionado, la verdad. Me funciona. Y es difícil a veces ver Dogos acercarse así y el mover la cola, el Dogo. Porque los Dogos tienen un temperamento bien elevado y creo que yo le acostumbró. Y es un bull terrier. Sí. Busca su perro. ¡Gracias! ¡Conoré, ven! Dios mío, el ambiente es de respetar Tenemos a Conor con un año y tres meses aproximadamente como pueden ver, está agarrando un poco más de cuerpo él no es más alto que aquí, él es de tamaño, es un poco más pequeño, pero tiene más cuerpo en esta ocasión hemos sacado para que se junte con otros perros de la calle a ver con que nos podemos encontrar lo que queremos es que Conor siempre que lo saquemos sea un perro equilibrado no queremos que sea un perro que el primer perro que vaya en la calle se le lance no es lo que buscamos eso no es lo que queremos Conor por estos lugares hemos venido a correr con Aquiles que en paz descanse ahora Conor lo sustituye ¡Vamos! jajaja jajaja o que vean Gracias por ver el video.